Bienvenidos a un viaje en 70 segundos. Si sabías, nuestro planeta está lleno de maravillas. Cascadas, desiertos, bosques, océanos, cielos, ríos, nevados y hasta montañas. Cada uno con diferentes especies. En las cascadas se caracterizan por sus efectos y cualidades, como la cascada roja y la cascada sombrilla. En los desiertos encontramos zorros de 20 centímetros y lagartos que absorben agua con su piel. En los bosques encontramos monos con bigote y perros mapache. En los océanos encontramos el pez gato y la mantis acuática. De las aves encontramos el ave tronco y el ave escudo. De los ríos encontramos los cocodrilos, en los nevados, en lobos polares y en las montañas las cabras escaladoras. Pero nuestro planeta está mal porque hay islas y continentes de basura que se acumulan por las corrientes del mar. Por la culpa de yo, él, ella, tú, ustedes, nosotros, de todos. Porque no reciclamos ni recubrimos los papeles del suelo que tarde o temprano llegarán al mar.